Muy buenos días, yo soy Ezequiel Villalobos Vázquez, soy Director General de la Empresa Prevención y Protección Familiar Arch. En este momento, debido precisamente a los acontecimientos que están en el contexto nacional, en donde hemos entendido de alguna manera que independientemente de cualquier cargo, poder, situación social o económica, cualquier persona puede perder la vida. Y en ese sentido, en ocasiones hasta personas cercanas a nosotros o seres queridos, que aunque no estemos de acuerdo, también pueden fallecer en un momento dado, porque todos finalmente nacemos y tarde o temprano vamos a morir. Por esa razón es importante prepararse para ese tipo de acontecimientos. Y esa preparación, nosotros a través de la empresa estamos estableciendo una serie de condiciones para que la gente se vaya preparando. A un año de que la empresa se estableció, hemos tenido muchas satisfacciones, debido a que hemos hecho más de 49 servicios que finalmente han sido satisfactorios y de apoyo para la gente, y la gente está satisfecha con nuestro trabajo. Por esa razón, el Grupo Arch desea que la gente siga participando en ese proceso de previsión. Asimismo, estos son tiempos de reflexión. Son tiempos en los cuales emocionalmente la gente tiene participaciones especiales por la época, por la Navidad, por las situaciones que se presentan en este momento. Y debido a esas condiciones emocionales, todos queremos mejoras y queremos, y tenemos intenciones muy especiales como para poder establecer un mejor futuro el año venidero. Estamos cercanos a un parteaguas que es el primero de enero, porque termina el año 2018, inicia 2019. Y en ese sentido, nuestra empresa tiene la mejor intención de desearles un feliz año nuevo, y que todos sus deseos se cumplan, y asimismo invitarlos para que participen con nosotros y seguirlos sirviendo como lo hemos hecho hasta este momento. Con nuestro cariño y profundo respeto, la familia Arch agradece la oportunidad que nos han estado dando para servirles en este tiempo que tenemos de funcionamiento como empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!